Y la comarca de Monegros, que estaba en situación de nueva normalidad, pasa a fase 2. En las últimas horas se han detectado 11 positivos en la zona de salud de Sariñena. ¿Cómo se han tomado allí esta medida, Javier Cao? Entre los ciudadanos una relativa aceptación porque entienden que con estos nuevos datos de coronavirus también las medidas deben endurecerse para tratar de frenar la expansión del virus. Las autoridades piden a los vecinos mucha prudencia y apelan a la responsabilidad individual para tratar de frenar estos contagios. En las últimas 24 horas se han detectado 11 positivos en esta comarca monegrina. Si lo sumamos a los de días anteriores estaríamos hablando ya de una veintena de contagios. El Centro de Salud de Sariñena ha realizado en esta última semana más de 150 pruebas PCR para tratar de rastrear los posibles contactos que hayan tenido los contagiados. Monegros se despide de la nueva normalidad. La noticia se ha recibido esta tarde con resignación entre los vecinos. Lo veo un poco... A ver, sí que dicen que aquí hay más positivos. Sí que me he enterado que hay más gente joven, asintomáticas, se supone. Pero bueno, dicen que no se están siguiendo las medidas, pero yo sí que veo que se están siguiendo bastante. Me parece bien que cierren porque si no nos vamos a empestar todos otra vez. Que tienen que cortar sí o sí, tenemos que ser responsables todos. En la capital comarcal, Sariñena, y ya con desinfección de las calles e instalaciones municipales cerradas, el alcalde hace un llamamiento a la responsabilidad. Es una vuelta a la normalidad que nos dejan ir a trabajar, nos dejan hacer otra serie de cosas, pero hay que concienciarse en intentar relacionarse lo menos posible. Entre los afectados, un brote se corresponde con un grupo de jóvenes de entre 17 y 19 años, todos asintomáticos, que pudieron transmitir el virus. El problema de la gente joven es que cada vez son más asintomáticos, no tienen síntomas, pero cuando lo cogen se tienen que dar cuenta que repercute luego en el entorno familiar. Ya hay cerca de una veintena de positivos confirmados en Sariñena, San Juan de Flumen y también en Pallaruelo de Monegros. De esta última localidad, un hombre de avanzada edad ha tenido que ser ingresado en el Hospital San Jorge de Huesca, aunque se encuentra estable. Gracias por ver el video.